Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, más que nunca, es súper importante que mantengamos el contacto. Aujourd'hui demarra el confinamiento. Es muy importante que un resto en contacto. Vamos a hacer repasos. Nos vamos a hacer de revisión. Este es el repaso número uno, revisión número uno. Bien. Bien. Primero, coge tu cuaderno. Apunta la fecha de hoy. Hoy estamos a martes 6 de abril. Este es el plan de trabajo. Verbos, preguntas y respuestas y un diálogo. Nos allons travailler quelques verbes, les questions et les réponses, y a prendre un diálogo. Voici les verbes avec lesquels nous allons travailler. Tu les connais déjà. Yamarse, s'appeler. Tener, avoir. Ser, être. Vivir, vivre. Habiter. Dedicarse, se consacrer à, en général, se consacrer à un travail. Voilà. Ce sont les verbes. Ils sont là, conjugués au présent. Tu peux prendre le temps de les écrire proprement dans ton cahier. Ensuite, une petite méthodologie pour apprendre à connaître une personne. Prends le temps de lire les questions. Comment te llamas ? Les réponses. Me yamo, soy. Tu vas recopier la troisième colonne et la deuxième colonne dans ton cahier. Comment te llamas ? Me yamo. Tu mets ton prénom. Soy. Tu mets ton prénom. Tu choisis une forme ou l'autre. Cómo te apellidas ? Me apellido. Tu metras ton nom de famille. De dónde eres ? D'où es-tu ? Tu metras d'où tu es. Soy francés. Soy de Francia, por ejemplo. ¿Cuántos años tienes que la haja tu ? ¿Cuántos años tienes ? Tengo 15 años. Tengo 14 años. Tengo 16 años. ¿A qué te dedicas ? Soy estudiante. Tu élèves. Soy alumno. ¿Qué lenguas o qué idiomas hablas ? Hablo francés. Hablo español. Hablo inglés. Hablo árabe. Hablo hebreo. Hablo chino. Tu metras les langues que tu parles. Hablo portugués. Sé que también hay alumnos portugueses. ¿Dónde vives ? Vivo en... Y tú met ta ville. ¿Tienes número de teléfono ? Sí, es él. Oh no, no tengo teléfono. ¿Tienes correo electrónico ? Sí, es... Y tú met ton mail. Y voici. Le petit dialogue a compléter. Y a aprender. Vous allez l'apprendre en binôme avec un copain de classe. Y luego, se escucharé en audio o en video.